En esta breve animación te contaremos cómo fueron diseñados los planes de estudios de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. Nuestros planes de estudios fueron diseñados para que puedas comprender cómo funcionan las organizaciones y el contexto en el que se desarrollan. Adicionalmente, buscamos ayudarte en tu desarrollo personal. Los cursos relacionados con el funcionamiento de las empresas se enfocan en las áreas funcionales. Marketing, Contabilidad y Finanzas, Producción, Tecnología y Gestión de las Personas. Estas áreas funcionan coordinadamente para llevar adelante una estrategia competitiva. Los cursos relacionados con la comprensión del entorno brindan una formación completa en temas de economía, leyes, tendencias sociales e innovación. Buscan que el estudiante entienda cómo las organizaciones interactúan y deben adaptarse a su entorno. Los cursos orientados a la formación profesional son muy importantes, dado que brindan herramientas que permiten desarrollar las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y negociación. Son fundamentales para quienes van a trabajar en una organización o bien a desarrollar su propio emprendimiento. También buscan desarrollar el pensamiento lógico y matemático, lo cual es crítico para poder transitar con éxito los demás cursos de las carreras. Todas las carreras de la facultad brindan una formación integral, teniendo una cantidad mayor de cursos específicos en la disciplina que el estudiante haya elegido. Por ejemplo, quien estudia la licenciatura en marketing, tiene más cursos en esa área, mientras quien estudia contador, cursará más asignaturas en el área de contabilidad y finanzas. Todas las carreras contienen cursos selectivos donde el estudiante puede complementar los conocimientos adquiridos con otra área específica. Nuestra misión en la facultad es formar líderes que tengan un impacto positivo en el mundo de los negocios.